Entonces esta es la parte número 2, bueno sigamos, oh god, respondí con desgano cortando la llamada, luego vio al chapín quien tenía cabeza baja, movía sus pies nueve, una escena tierna de ver, pero que al mayor solo le causó pesadez, ahora tiene que cuidar a un niño, específicamente al chapín, Are you hungry? ¿Tienes hambre? Cuestionó hacia el chapín, tal menor levantó la cabeza y se sintió nervioso, si señor, dijo jugando con sus dedos, don't call me sir, I'm not that old, no me llames señor, estoy tan viejo, dijo formando una mueca en su rostro, Acto jaló al menor del brazo dirigiéndose a la cocina, le sorprendió que el menor no lanzara quejido alguno, si que era un niño extraño, ¿qué tal le iría ahora? Bueno, la historia va a seguir, pero hasta el momento se acabó hasta ahí, pero tal vez suba más partes de la historia, bye, adiós.